Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal un día más Aquí seguimos en Stardew Valley Nuestra aventura en la granja Y vamos a ver cómo se nos presenta hoy el día Mañana parece ser que tendremos un día soleado ¿Y a quién tenemos aquí? Hola ¿Qué hace este gato por aquí? El gatete Estamos en la entrada de tu granja Un buen gato Hombre, pues sí, aceptamos Pues nada, lo vamos a llamar como mi gato Cthulhu Bien, pequeño gatete Tú vas a ser un buen gato ahora Ok Ok Vamos a ver, tenemos correo A ver, hemos cogido madera 142, pues nos falta la mitad Jajamart Customers Parece que ha habido un accidente Terremoto o algo así Pues muy bien ¿Qué ganja está bien? Pues entonces, sin problemas Bueno, vamos a regar nuestros cultivos Que por cierto Por cierto, no sé Mañana deberían de estar, ¿no? Son cinco días, creo Y como el primer día no lo plantamos Y ahora vamos a... Con la energía que nos queda Vamos a cortar un poquito más de leña Así construimos el puente Rápido Para poder pasar al otro lado De la islita aquella Que parece ser que hay Conchas y cosas Que nos van a dar bastante dinero Así que contra... Antes lo tengamos mejor Las semillas Pues parece ser que no es la época aún Del año Así que Tendremos que esperar Supongo que será Cuestión de plantarlas en otoño O por ahí Vale, vamos a cortar No, vamos a cortar estos pequeñines Y nos vamos a ir hacia el pueblo Para terminar de... A ver si encontramos A los que nos faltan Y ver si tenemos alguna misión Disponible Vamos a guardar todo lo que hemos cogido Esto, esto Esto lo vamos a vender Que no sé para qué sirve La verdad Nos faltan 60 Yo creo que para el próximo día Tendremos la madera Esto lo vamos a guardar también Las semillas Que no tengo ni idea No sé si venderlas La verdad Esto no te da mucho dinero Por ellas Vamos a probar Muy bien Pues nada Vámonos Hablo que se cuentan por el pueblo hoy No hay nada para coger por aquí Son las 10 de la mañana Uy El señor alcalde está aquí Hostia, está en la zona En la que no podemos entrar El antiguo ayuntamiento De la ciudad Y hablando de gatos Acaba de llegar El jefe de la casa Esto me imagino que Según he leído y tal Vas haciendo Vas haciendo unas misiones Y no sé qué Y vas consiguiendo Repararlo Entre comillas Y también he estado He estado mirando El tema de la traducción Y parece ser que la llevan Muy adelantada Les falta poquito A ver si con un poco de suerte Ya pronto lo tenemos Ya traducido Que se agradece La verdad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y eso? ¿Qué era eso? Una especie de manzana Que se movía O algo así Bueno Vamos a ir Pero Rápidamente De este sitio Otra vez Pues nada El señor se va Vamos que nos vayamos Y volvemos Y volvemos Más tarde A inspeccionar esto Vamos a ver ¿Qué es lo que hay aquí A ver si es algo interesante ¿Esto qué es? Pues no parece que Haya nada Esto es como una especie de caldera ¿No? Y aquí que tenemos Una caja fuerte Y aquí una especie de choza ¿No? Una librería No parece que haya nada Que podamos coger Ni Ni investigar A ver Aquí ¿Dónde vas? Hostia What the fuck ¿En qué idioma está? No sé Igual lo tenemos que traducir O algo así No hay nada Aquí Vámonos Pues Que se nos echa el día encima Y no podemos hacer nada Vamos a Intentar Dedicar el día de hoy A Hablar con la gente Que nos falte Y vamos a investigar Todos los contenedores Que a ver si nos sale algo Y podemos llegar a las 2000 Y comprarnos el tema de la bolsa Para poder ir a la mina A ver aquí Pronto es el cumple Del señor alcalde Igual le tenemos que hacer algún regalo Creo que era el médico Pero Aquí Aquí trabaja Alguien Alguna vez ¿Qué pasa? ¿Cómo lo llevas? Lewis Increíble tío No sé dónde puede Dónde puede estar Este es el Este nuevo ¿no? Este que no hemos hablado con él creo Harvey Que estás haciendo una dieta Saludable o algo de eso Pues me hace muy bien No estábamos hablado ¿no? Con toda esta gente Aquí ya estuvimos Pues esto Según he estado viendo Parece ser que es una especie de gimnasio Donde se reúne bastante gente Por la tarde Así que vamos Intentaremos venir luego A ver si Así ya terminamos con Lo que es el tema de hablar A la misión de la introducción Vamos a ver el del bar La vieja ya hablamos Y aquí como no hay nadie Vamos a buscar a ver Aquí no hay nada Aquí tampoco No, no necesitamos ninguna bebida Gracias Necesitamos gente Tío ¿Dónde se mete la gente De este puñetero pueblo? Si el bar es un sitio Muy sociable Pues nada Mirad Aquí tenemos a Son Goku Creo que ya habíamos hablado con él Pero Anda pírate Anda No me deja buscar en En los contenedores El herrero No sé si lo visitamos Hostia Pues está a punto de cerrar A ver si llegamos Rápido ¿Sabes? Hostia Cuanta gente hay aquí Corre Hola 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 ¿Qué hace? Vamos a ver El herrero No sé si hablamos con él La verdad Vale A ver como tenemos El tema de la misión 26 Nos quedan dos Tío Vamos a ver Quienes son Con la El tema de social A ver Penny Demetrius Robin Nos falta Estos El Emo Este Y esta Que si no recuerdo mal El emo Ese Vivía En las casas Que hay aquí Al norte Uy son las cuatro Vamos a A pasarnos Por el tema De Del gimnasio Que si no recuerdo mal Era En la tienda Esta Aquí estás Aquí estás Muy bien Y nos quedará uno Pues Nos queda uno Pues No están Aquí ¿Dónde está la gente Tío? Te vas a ir Porque Porque ¿Vendrán al bar Todos? Este Este es el De la tienda Pues mira Que animado está La tabernilla Hoy Todo lleno de borrachines Esta ya habíamos hablado Esta es la loca El atontado Este Este es el De la tienda Aquí está Sengoku El 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 Vaya No tendremos un pelín de suerte Y se nos reunirán todos aquí Ostia 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 Espera 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 ¿Dónde está más hablado? Esta es la que nos ha traído La que nos ha traído O no La que nos ha dado el gato antes ¿Tú quién eres? Vale Tú eres el 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 gay Pues nos queda una persona para hablar Y sinceramente No tengo ni idea De dónde pude estar La verdad Pues ya habéis visto que Sobre estas horitas Se reúnen todos a la taberna Y se pegan ahí una buena Unos buenos lingotazos Se ponen fino, finos Eh, eh Este Ya habíamos mirado creo Vamos a ver Los de aquí abajo Pues no sé Me tocará buscarlo Porque Mirar el personaje Y buscarlo Porque no tengo ni idea ¿Eh? Dónde puede estar Bueno Una Coca-Cola de estas Aquí no encontramos nada Es que a ver Que mire el mapa ¿Algún sitio donde hayamos ido? Esto no tenemos todavía Ni idea de lo que es Parece una especie de estación de tren A la casa de De los aventureros La agrería La casa de Elliot Y la granja Pues está cerrada Pues nada Vamos a A irnos ya para casa Buscando Buscando Si encontramos algo Alguna plantita O algo interesante Mirad Vamos a encontrar algo aquí 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 claro Podemos entrar ¿No? Está cerrado Pues nada Por lo menos Sacaremos un poco más de dinero Podremos comprar Lo que es el tema De la bolsa Y ya podremos irnos a la mina Y allí Pues ponernos las botas Según he leído Por aquí no veo No veo nada más Y me parece a mí Que por aquí No vamos a poder pasar Sí Hicimos un camino Creo Creo recordar Que hicimos un camino Entre toda esta piedra Y tal Así que vamos a poner A la venta Todo lo que hemos cogido Y ya está Nos vamos a ir a dormir Y al día siguiente Pues intentaremos Terminar lo que es El tema del puente Y aquí podemos cruzar Para lo que es El tema de las conchas Y tal Así que sin más Nada Me despido de vosotros Espero que os haya gustado Y os haya entretenido Y nada Un placer Nos vemos en los próximos vídeos Espérate un segundo Vamos a ver El tema del dinero Que hemos ganado Buah Tampoco hemos ganado mucho Pues nada Sin más Me despido de vosotros Un saludo Y nos vemos Nos vemos